Hola mis hermosas, hoy en los tips de LENACIR, cuatro recetas con aloe vera que nunca pueden faltar en tu rutina de belleza. El aloe vera, también conocido como sábila, es una planta muy preciada y usada en todos los tratamientos de belleza, por su gran cantidad de propiedades y porque tiene un alto contenido en vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, y por eso es un astringente natural, regenerador y antibacterial, y mucho más. Por eso hoy les traigo mis cuatro favoritas formas de usarlo. Uno, como desmaquillante, lo que tenemos que hacer es sacarle el cristal o la pulpa a nuestra sábila, y hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer con el cristal o la pulpa directamente sobre nuestra piel, teniendo en cuenta cerrar los ojos por esta área. Movimientos circulares en los labios, también puede ser en el cuello. Y lo retiramos con agua tibia. Y la otra manera es triturar nuestro cristal y aplicarlo con un disquito de algodón. Recuerden retirarlo con agua tibia. Dos, como exfoliante, tomamos la pulpa y la trituramos hasta conseguir el gel. Sacar dos cucharadas y aplicarle una de bicarbonato de sodio. Hasta conseguir una mezcla como esta. La aplicamos en el rostro con movimientos circulares y la retiramos con agua tibia. Depende de que tan grasa sea tu piel, la podemos aplicar una o dos veces a la semana. Tres, mascarilla para el cabello. La sábila es maravillosa para prevenir la caída, para fortalecer, para suavizar y para dar brillo al cabello. Y es muy fácil. Solamente vamos a tomar la pulpa de la sábila y la vamos a licuar hasta que quede súper líquida para que no nos queden grumitos en nuestro cabello. Después de lavar el cabello como lo hacemos normalmente, es cuando lo vamos a aplicar húmedo y lo vamos a hacer desde la raíz hasta las puntas. Con movimientos circulares, masajeando el cuero cabelludo. Lo dejamos entre 30 a 60 minutos para que actúe. Los resultados, increíbles. Cuatro, para fortalecer las cejas y las pestañas. Y es súper fácil. Para las cejas solamente tienes que tomar la pulpa y con un cutie o copito o cotolete como este de algodón vamos a extraer el gel hasta que quede bien empapadito nuestro cutie. Y lo vamos a aplicar con movimientos circulares para hacer un masaje por 5 minutos. Lo vamos a dejar toda la noche y lo retiramos a la mañana. Y para las pestañas, con un cepillito como este, hacemos lo mismo, extraemos nuestro gel y lo vamos a aplicar de la misma manera. Lo dejamos toda la noche. Les va a encantar. Espero que les haya gustado y vieron todas las cosas maravillosas que podemos hacer con la sábila para la belleza. Y si no lo han hecho aún, las invito a que se suscriban y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nunca de mis videos. Porque la belleza está en tus manos. Conmigo la solución.